la bruja de la huasteca es un son huasteco del maestro eduardo gustos valenzuela que es su compositor la canción el son huasteco está basada en una leyenda muy bien documentada que se llama así también la leyenda la bruja de la huasteca basada en hechos históricos en pueblos que existen en veracruz se da el nombre de la bruja el nombre completo sea en la leyenda cuando se trata la leyenda se saben los nombres completos de la implicada la bruja de su esposo de los lugares geográficos donde vivieron y se pierde se mezcla la historia con la leyenda es muy interesante la leyenda sigue vigente sigue siendo sigue existiendo esta experiencia les hablo de una señora mi menor reciente al parecer muy decente solo que ha determinado ahora si siempre deja el catre de repente hace una lumbre en el piso reciente y luego a rezar se sienta solo y como si fuera no hechizó si se pone a saltar contenta saltar al hombre se o me llegan a una cuida y chico hacen chico me caramba se inclina y cae sin rodillas sol si 7 se repiten las armonias 3 7 sol 2 2 6 7 y menor 6 7 y menor la menor la menor 3 7 y sol la menor 3 7 y sol 6 7 6 7 y menor 6 7 y menor 7 y menor 7 y menor y menor 7 ¡Gracias por ver!